¿Sabías que Río Negro no tenía hospitales públicos con tomógrafo? Gracias a la ley que aprobó los contratos petroleros, la provincia adquiere tres tomógrafos para los hospitales de General Roca, San Carlos de Bariloche y Viedma. El 30 de diciembre de 2014, el Parlamento Provincial ratificó los contratos hidrocarburíferos para mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro. Sueños, leyes, hechos.